El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Así se reconstruyó la escena del crimen del político conservador Álvaro Gómez El mensaje de Obama en Colombia Si quieren cambiar, hay que hacerlo ya Hay que invertir en educación y reconocer el cambio climático Gasolina a cuentagotas en Cúcuta y Río Hacha Siguen largas filas en estaciones de servicio Vuelve y juega Radican moción de censura contra ministro de Defensa A retiro coronel que encubrió crimen de exfar Dimar Torres Fracasó conciliación entre el periodista Daniel Coronel y el senador Álvaro Uribe Cacería a amorosos Dian busca a deudores por un billón de pesos Locura inflacionaria Venezuela reconoce inflación de 130.000% a cierre de 2018 Pañuelazo Verde presenta nueva ley de aborto en Argentina Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Después de 24 años, la Fiscalía reconstruyó la escena del crimen del político conservador Álvaro Gómez Hurtado Ocurrido en 1995 con el fin de esclarecer cuántos sicarios participaron en el atentado El 2 de noviembre de 1995 fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá 24 años después y con un caso aún sin resolver un grupo de agentes del CTI llegaron hasta la calle 74 Entre carreras 13 y 15 con el fin de recrear la escena del crimen, incluso el vehículo en el que era transportado el político fue llevado al sitio La diligencia se realiza para establecer cuáles fueron las circunstancias que rodearon el atentado aprovechando las herramientas tecnológicas como la simulación en 3D La Fiscalía busca establecer cuántos sicarios participaron en el crimen ¿Dónde estaban ubicados estos sicarios? ¿Qué tipo de armas portaban? ¿Y cómo incluso estaban vestidos? Por este caso solamente hay una persona condenada a 40 años de prisión El expresidente Barack Obama estuvo hoy en Bogotá hablando de la importancia de invertir en educación y de reconocer y respetar el papel de la mujer y de las minorías en asuntos de Estado y en materia empresarial En Bogotá esta tarde ante unas 6 mil personas el expresidente Barack Obama destacó la importancia de que los países inviertan en educación y dijo que tanto en Colombia como en América Latina se invierte muy poco en educación Sobre el cambio climático aseguró que el mundo debe tomárselo en serio y recordó que dentro de poco el mar estará 5 pies más alto Además dijo no a la discriminación y llamó la atención sobre la necesidad de reconocer el papel de la mujer y de las minorías tanto en asuntos de Estado como a nivel empresarial Obamá recordó que uno de los mejores momentos que vivió en su presidencia fue cuando en México el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez le obsequió un ejemplar de la obra universal 100 años de soledad Así y en medio de aplausos el expresidente de los Estados Unidos cerró el Exma 2019 un gran evento empresarial realizado durante dos días en el Movistar Arena Nuevo caso de corrupción con recursos de regalías La Contraloría General denunció la pérdida de 13 mil millones de pesos girados por la gobernación del Meta para la construcción de 517 viviendas rurales para familias indígenas El millonario contrato fue adjudicado en 2015 bajo la gobernación de Alan Jara a pocos días de terminar su periodo Esto fue lo que encontró la Contraloría General en el Meta Lo que se supone era un ambicioso plan de 517 viviendas de interés social para familias indígenas de Puerto López Puerto Caitán, La Uribe y Mesetas Terminó siendo unas simples paredes sin terminar y sumidas en el abandono Del proyecto no hay nada Las casas no existen, la vivienda no existe El anticipo por el cual se descubrió el hallazgo de los 13 mil 800 millones de pesos no fue amortizado Hoy la Contraloría no sabe que se hicieron los dineros provenientes de regalías que fueron utilizados en un contrato firmado por la gobernación del Meta en el 2015 pocos días antes de que Alan Jara terminara su periodo como gobernador Esto ocurrió durante la administración de la gobernadora Alan Jara y los contratos fueron suscritos por la Secretaría de Vivienda del Departamento Por las evidentes conductas penales y disciplinarias cometidas la Contraloría General de la República trasladará estos hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría para las correspondientes investigaciones Sigue la emergencia por la escasez de gasolina en las ciudades fronterizas de Cúcuta y Río Hacha La gasolina que ha llegado corresponde al cupo de combustible del mes de junio Faltando tres días para culminar mayo Hoy se agotaron en Cúcuta y Norte de Santander los 10 millones de galones de gasolina y ACPM subsidiados La demanda aumentó superando incluso un adelanto de junio Los directivos de las estaciones de servicio tienen la respuesta Porque se acabó el contrabando Las autoridades regionales le piden al gobierno nacional el aumento del cupo subsidiado para solventar la crisis Necesitamos 13 millones de galones Estábamos consumiendo 8 millones 500 mil 9 millones de combustible Los conductores de vehículos y motocicletas tuvieron que esperar hasta 5 horas para ser atendidos en filas que superaban las 6 cuadras Afortunadamente Cúcuta se acostumbró fue a la parte ilegal Esa es la realidad y nosotros mismos somos los culpables Exactamente a las 4 de la tarde en las gasolineras pasó esto Ya se nos secó en los tanques, duró como dos horas nomás lo que nos envió el gobierno Hasta este sábado 1 de junio quedaría resuelta la crisis de los combustibles en esta zona del país Filas hasta de 5 cuadras se observan en las estaciones de servicio del departamento de La Guajira Cientos de conductores esperan desde esta madrugada con la esperanza de tanquear sus vehículos Mire se puede dar cuenta, la cola donde llega, atrás de la cuadra da todavía Las autoridades explicaron que el gran problema es el contrabando pues los conductores prefieren comprar la gasolina en sitios ilegales por economía y no en las estaciones de servicio lo que no permite que el gobierno nacional asigne más cupos de combustible Pedimos solución inmediata a la problemática porque se nos está encareciendo la vida por falta de gasolina Los conductores denunciaron irregularidades en algunas estaciones Aquí no nos quieren vender a nosotros pero los pimpineros, la mayoría, usted va y consigue pura gasolina colombiana y la están vendiendo un poquito más cara Ante la crisis, el Ministerio de Minas y Energías aprobó en las últimas horas el aumento de 307.929 galones adicionales de combustible para La Guajira que llegarán en el transcurso del día Un derrumbe mantiene bloqueada la vía entre Medellín y Quibdó Además, el cauce de una quebrada está interrumpido lo que está generando un gran represamiento Una comisión del Departamento de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres se trasladó hasta la vía Titiribí, suroeste antioqueño donde cayeron 300.000 metros cúbicos de tierra y piedras sobre la quebrada La Sinifaná El material acabó con la vía, secó el caudal y deja en riesgo de que se provoque una avalancha Hay este represamiento y se debe evacuar a varias familias tanto del municipio de Titiribí, de Venecia y de Bolombolo Puede haber una avenida torrencial que afecte los caudales del río Cauca y afecte todo el caudal de este río y los municipios aguas abajo Incluso se alertó a los encargados de la construcción de Hidroituango ante la posibilidad que la creciente llegue al proyecto por el río Cauca Ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes fue radicada nuevamente la moción de censura contra el ministro de Defensa Guillermo Botero Para la oposición y varios representantes de otros partidos el ministro de Defensa Guillermo Botero no es digno de estar en su cargo pues a las apresuradas declaraciones luego del asesinato del exguerrillero de las FARC Dímer Torres en Norte de Santander se han sumado otros hechos como la información sobre el posible regreso de los falsos positivos denunciados por el New York Times Por sus declaraciones inapropiadas por su ligereza al momento de tratar una situación de crisis como esta no amerita estar en ese cargo Ese cargo tiene que hablar como funcionario a la altura de lo que implica su credencial y no a título personal Hace dos semanas fue retirada la moción de censura contra el ministro de Defensa porque sus promotores estaban esperando las denuncias del periódico norteamericano Un juez en Bogotá negó la recusación contra la juez 16 de control de garantías que asumió el proceso contra Jesús Santrich y a la que la defensa del ex jefe guerrillero le había pedido en audiencia que se declarara impedida para seguir con el caso Por lo tanto una vez se defina si la fiscalía puede seguir con el proceso La juez podrá continuar la diligencia contra el ex jefe guerrillero La sala plena del Consejo de Estado confirmó la decisión que negó la pérdida de investidura del ex guerrillero de las FARC Jesús Santrich y mantuvo su curul en el Congreso Según el alto tribunal Santrich debe mantener su investidura porque no ha podido posesionarse en el Congreso por motivos de fuerza mayor debido a que afronta un proceso judicial que lo mantiene privado de la libertad Fracasó la audiencia de conciliación entre el senador Álvaro Uribe y el periodista Daniel Coronel quien denuncia por injuria y calumnia al expresidente luego de que este lo llamara extraditable y dijera que está sometido a las FARC El periodista reclama que Uribe Vélez se retracte de lo dicho en algunos trinos en los que hizo afirmaciones que califica de mentirosas El comunicador señaló que el senador no tiene ánimo de conciliar Yo sí tengo el ánimo conciliatorio de que si el señor se retracta en condiciones equitativas frente a las calumnias que ha proferido contra mí pues conciliamos También anunció que va a recusar a la magistrada ponente del caso Cristina Lombana quien estaría impedida para adelantar casos que involucren al expresidente Uribe Hay una providencia adoptada por los miembros de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que le ordenan separarse el conocimiento de dos procesos contra Álvaro Uribe Vélez por un impedimento permanente que tiene la magistrada Esta noche se conoció que Daniel Coronel ya no escribirá más su columna en la revista Semana por diferencias con el medio El ejército retiró de sus filas al coronel Jorge Pérez Amezquita investigado por el supuesto encubrimiento del asesinato del desmovilizado de las FARC Dimar Torres Este jueves la Fiscalía le imputará cargos Según el proceso disciplinario el coronel mintió al negar que conociera los hechos que rodearon el homicidio de Dimar Torres Pérez era el comandante del batallón de operaciones terrestres número 11 al que pertenecía el pelotón implicado en el homicidio El pasado 17 de mayo la Fiscalía había anunciado un proceso penal en su contra El coronel tendrá que responder por el delito de favorecimiento por encubrimiento en relación con el asesinato ocurrido en Norte de Santander Según la Fiscalía hay grabaciones e información que demuestran que el coronel tendría conocimiento de los hechos y aún así lo negó Dimar Torres fue asesinado en un reten militar en Convención Norte de Santander el 22 de abril 20 militares que sobrevivieron a la toma guerrillera y el secuestro masivo de Miraflores Guaviare fueron admitidos por la JEP como víctimas de las FARC Se trata del primer grupo de militares admitidos como víctimas de las FARC Ahora podrán recibir medidas de protección, exigir la verdad y contrastar las versiones que están dando los exguerrilleros en la JEP El acceso a una reparación, el acceso a una verdad por parte de los grupos armados al margen de la ley Esperan una verdad, por supuesto que sí saber realmente qué fue lo que sucedió en la época de la ocurrencia de los hechos En la toma de Miraflores Guaviare ocurrida en 1998 murieron otros 16 militares Continúa la cacería a morosos que le deben impuestos a la nación También siguen los operativos anticontrabando que en lo corrido del año ya dejan incautaciones por más de 100 mil millones de pesos La DIAN, además de avanzar en la cacería de morosos que le deben a la nación cerca de 1,7 billones de pesos trabajan en diversas campañas para que los deudores hagan acuerdos de pago con beneficios en temas de intereses Vamos a hacer otras dos jornadas en el mes de junio también en los días sábados, el 15 y 22 de junio Reveló que por temas de contrabando se han logrado incautar bienes por más de 120 mil millones de pesos e imponer sanciones por 60 mil millones Hemos desarrollado visitas a los profesionales de cirugías estéticas y tratamientos de belleza a la comercialización y producción de los productos cárnicos a las visitas a productores de cemento Reveló que el recaudo de impuestos ya suma 67 billones de pesos Tras años de silencio, Venezuela revela la escándalosa cifra de inflación a cierre de 2018 El Banco Central estimó la hiperinflación en 130.060% y una contracción de la economía del 52% entre 2013 y 2018 Según el ente rector de la economía, el país pasó de importar productos no petroleros de 44 mil millones de dólares a 5 mil millones en los últimos seis años Pañuelazo verde en Argentina Presentan nueva propuesta para legalizar el aborto en ese país Por octava vez, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentó ante el Congreso un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo La iniciativa sufrió un revés en 2018 cuando fue rechazado en el Senado